25 años después de su captura, los expedientes judiciales vinculados a la captura de Abimael Guzmán siguen revelando secretos, hechos que no conocíamos y que nos cuenta David Gómez en el siguiente reportaje. Cuando están a punto de cumplirse 25 años de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso en una casa de Surquillo, cuarto poder tuvo acceso en exclusiva a un documento histórico, que revela detalles desconocidos hasta el día de hoy sobre las primeras horas posteriores al operativo. Estos son los atestados policiales elaborados por la Dirección contra el Terrorismo de Ircote en septiembre de 1992. Documentos que contienen los primeros interrogatorios a los que fueron sometidos Abimael Guzmán Reynoso, Elena y Parraguirre y todos los detenidos la noche del 12 de septiembre. En sus primeras declaraciones ante la Policía Antiterrorismo, el autodenominado presidente Gonzalo explicó que el baño de sangre que ordenó ejecutar a sus huestes era parte del plan para conquistar el poder a través de la violencia. ¡Clamo al gobierno que sea injusticia! Venimos desarrollando 12 años de guerra popular a través de cuatro formas de lucha, todas ellas formas guerrilleras. Uno, propaganda y agitación. Dos, sabotaje. Tres, aniquilamiento selectivo. Cuatro, combates guerrilleros. Abimael Guzmán Reynoso firma su declaración ante la Policía con las iniciales PG, Presidente Gonzalo. Pero la manifestación que llama más poderosamente la atención es la de Maritza Yolanda Garrido Leca Risco. Recordemos que el 24 de septiembre apareció frente a todo el país con un traje a rayas, gritando consignas terroristas. Unas horas después, Guerrido Leca declaraba ante los agentes de ladricote. Quiero denunciar que el día de hoy he sido víctima de una vejación, que he sido conducida a la fuerza, no obstante antes haberseme obligado a quitarme mis prendas de vestir, y posteriormente me han puesto a la fuerza un traje a rayas de presidiaria, para luego ser llevada a una farsa de conferencia de prensa, con todo lo cual se violan mis derechos de ciudadana contemplados en la Constitución. Maritza Yolanda Garrido Leca Risco. Al día siguiente, Maritza Garrido Leca fue interrogada por segunda vez. Cada una de sus respuestas contrasta con la imagen que hasta ahora hemos visto de ella, siempre con la frente en alto, orgullosa de su filiación senderista. ¡Defender el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo! Cuando los agentes le preguntan si conoce a Dimael Guzmán y los otros miembros de la cúpula detenidos en la casa que alquilaba, ella lo niega. Cuando le piden que explique por qué Elena Iparraguirre acababa de declarar que la conocía tanto ella como su pareja, Garrido Leca afirma que tampoco conocía su verdadera identidad, y que no sabía con qué personas se reunía en el inmueble. Con ese nombre no la conocía porque cuando tomó el subarriendo de la segunda planta de la casa, se identificó como Raida Oskate. Ahora yo no sé si esa persona recibía otras visitas, pues tenía la llave de la entrada principal. Un, dos, tres, cuatro, un, uno... Recordemos que la entonces bailarina subarrendaba el segundo piso de la casa a Elena Iparraguirre, y en el primer piso puso una academia de danza, la fachada perfecta para evitar cualquier sospecha. Solo cuatro días después de la captura, Garrido Leca le explicaba con altanería a uno de sus interrogadores que se dedicaba a la danza moderna. Mi actividad es ser una bailarina. ¿Usted ve lo que es ser una bailarina de danza contemporánea? Sí, bueno, no se sabe. Pero ese es mi actividad principal. Y dicto clasic y bailo. Y hace un tiempo que preparo una colorecía mía, si quieres que la cuento o si quieres que la bailo. Pero el 25 de septiembre su actitud era muy diferente. El atestado policial demuestra que Garrido Leca, acorralada por las evidencias en su contra, intentó negar toda participación o vínculo con Sendero Luminoso. Afirmó no saber que la mujer a la que le alquilaba el segundo piso de la casa donde vivía era la pareja de Guzmán, y que en esa casa no solo vivía el presidente Gonzalo, sino que también se reunía la cúpula del partido. La explicación única que encuentro sobre este aspecto es que la señora Raida Oscate, a quien subrendé parte del inmueble, los haya introducido a mi vivienda subalquilada, obviamente sin conocimiento previo y menos consentimiento. No me es posible aceptar que esos personajes hayan podido ingresar con conocimiento mío, aparte de no conocerlos, no compartir ideas ni tener vinculación con ellas. El general en retiro, Carlos Morán Soto, fue el policía que interrogó a Maritza Garrido Leca el 25 de septiembre de 1992, junto a su abogado y al fiscal. Cuando le tomamos la declaración, ella negó todo, obviamente, desconocía todo y que no sabía que vivían, que estaban en el segundo piso esas personas, era el argumento. Incluso cuando se le pregunta por qué gritó consignas senderistas en dos oportunidades frente a los medios de comunicación, Garrido Leca ensaya una explicación bastante inverosímil. Todo ha sido producto de la desesperación y la tensión cargada durante más de 12 horas. Después de haber sido sujeto de griteríos y escándalos junto a las personas con las cuales estaba mezclada, es que al ver que levantaron el brazo, en forma inconsciente lo había levantado sin medir las consecuencias e implicancias que este acto pudiera contener. Afirma que no sabía lo que hacía cuando defendía a Guzmán públicamente. Y al final de su declaración, quiso dejar constancia de que pese a haber sido detenida en la misma casa y a que había sido objeto de seguimiento durante meses, no solo no conocía a ninguno de los terroristas capturados con ella, sino que además no tenía ninguna relación con Sendero Luminoso. Debo dejar constancia de que no tengo militancia ni vinculación política de ninguna clase con el grupo de personas con las cuales se me ha detenido e incluido en la investigación. Que todo ha sido por circunstancias totalmente ajenas a cualquier actuar delictivo, ya que por principio está reñido con los ideales y principios que pregonan estas personas. Sabíamos que no era una dirigente nacional ni un cuadro, era un apoyo, un apoyo especial, porque para tener la seguridad de Guzmán obviamente tenía que pasar por varios filtros y garantizar la lealtad a su organización. Ella con su conviviente eran apoyos, si bien en serio tenían formación política, pero no participaban en reuniones del buro político ni del comité permanente ni nada. Ellos vivían asumiendo un rol para darle una cubierta especial a la casa donde vivía Guzmán. Dos semanas después de este interrogatorio, Marisa Garrido Leca fue condenada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria por un tribunal sin rostro. En diciembre de 1994, cuando estaba recluida en el penal de Llanamayo, un equipo periodístico llegó hasta el lugar para hacerle una entrevista. ¿Usted cree que la situación en general ha cambiado? ¿Que la situación como para desarrollar una revolución como ustedes lo plantean? ¿Han cambiado? Claro, es diferente. Ha variado en todo el mundo. ¿De qué manera ha variado? Por ejemplo, la guerra popular no se puede seguir desarrollando. ¿Sin su camarada Gonzalo? Sí, claro, sin la jefatura del Partido Comunista del Perú, el presidente del Partido Comunista del Perú, en libertad. ¿Él es irreemplazable? Creo que sí. Feliciano nunca podría reemplazar, ¿no? No. Ya condenada y sin posibilidad de intentar convencer a nadie de su inocencia, Guerrido Leca afirmó no sentir arrepentimiento. ¿Usted repetiría lo que hizo? Bueno, creo que la pregunta es indirecta si me arrepiento de algo o no. Puede ser, puede ser. No, no tengo nada de lo que arrepentirme. El atestado al que tuvimos acceso demuestra que hubo un momento en que la llamada guardiana de Abimael Guzmán intentó negar lo innegable para evitar ser condenada. Pese a que un día antes se había mostrado abiertamente desafiante entre los medios gritando consignas senderistas. Y poco antes de intentar justificar los actos terroristas de Sendero Luminoso sin una pizca de arrepentimiento por el papel que cumplió como encargada de la seguridad del líder e ideólogo de la sanguinaria organización terrorista. No tengo nada de lo que arrepentirme. Y después porque el arrepentimiento es la cuestión más baja moralmente. Los atestados de Ladircote son ricos en detalles sobre un momento decisivo de nuestra historia reciente y contienen fotografías y documentos obtenidos en las incautaciones realizados tanto durante la captura de la cúpula como en otros operativos de 1992. Un expediente elaborado hace 25 años. Es la primera vez que se hace un atestado policial con computadora. Para nosotros era pasar de la época de las carreras a la modernidad. Yo me acuerdo que existía el World Perfect 5-1. Este es el legendario World Perfect. Y con eso trabajamos todos. Y era la novedad de escribir en computadora hace 25 años. Esta es una carta que Sendero Luminoso le envió al dueño de una panadería del Callao amenazándolo de muerte si no cumplía con pagar el cupo exigido. El texto es perversamente persuasivo. Este comunicado es para manifestarle que usted ha sido investigado por nuestro servicio de inteligencia. No queremos con esto amenazarlo de muerte ni mucho menos presionarlo ya que sabemos que usted es una persona inteligente y que tiene que darse cuenta de la situación que está pasando el pueblo. Nosotros no amenazamos de muerte siempre y cuando no nos traicione. Eso depende de usted porque para todo hay solución, menos para la muerte. Luego de exigirle el pago de 5 mil dólares en un plazo de tres días, el texto prosigue. De avisar a la policía ya no sería culpa de nosotros. ¿Por qué le decimos esto? Porque ya ha pasado varias veces y no han creído en el comunicado que le hemos enviado pensando que era una broma. Es por eso que hay tantos atentados por negligencia de la misma gente que usted debe enterarse por los medios de comunicación y la prensa. Nosotros ya no queremos llegar a esos extremos. Vive el partido. Abajo el imperialismo. Abajo el fujishok. Documentos que nos sirven hoy para entender lo que sucedió en el Perú reciente. En el caso de Maritza Garrido Leca, el Poder Judicial anuló su sentencia a cadena perpetua y ordenó un nuevo proceso en el año 2002. Tres años después fue condenada a 20 años y en el 2006, tras la revisión de su proceso, a 25 años que están a punto de cumplirse. Mañana Garrido Leca será puesta en libertad y muchas preguntas sin respuesta permanecen flotando en el aire. ¿Estamos preparados como sociedad para convivir con los terroristas que le declararon la guerra al Estado peruano hace casi cuatro décadas y cobraron la vida de decenas de miles de peruanos? Es la gran interrogante un cuarto de siglo después de la caída de la cúpula de Sendero Luminoso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.